Ya hemos visto que en la física se distinguen dos clases de magnitudes, las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Cuando se hace la medición de una magnitud se obtiene un valor numérico que carece de sentido si no va acompañado de una unidad. Por ejemplo, decir que el tiempo que un motociclista viaja por una autopista E5 no tiene sentido. Sabemos que el tiempo puede medirse en días, en horas, en minutos, en segundos, en milisegundos, etc. Por esa razón se debe especificar la unidad, ya que es evidente que no es lo mismo 5 horas que 5 segundos. Entonces, para dar el dato correcto de una magnitud física se debe proporcionar el valor numérico y la unidad. Una longitud de 3 kilómetros, una masa de 50 miligramos, una velocidad de 80 millas por hora, una fuerza de 200 newtons, etc. En los ejemplos mostrados en esta imagen podemos apreciar en color amarillo la magnitud física, en color violeta el valor numérico y en color rojo la unidad. A lo largo de la historia, el hombre ha empleado diferentes sistemas de unidades, un conjunto bien definido de unidades de medida. Esto ha obedecido al momento histórico de los pueblos que crearon e implementaron esos sistemas de unidades. También, algunos los impusieron a otras culturas. En realidad, cada científico o cada país podría operar con un sistema de unidades propio, como es el caso de los países anglosajones, que utilizan las millas, los pies, las libras, los grados Fahrenheit, etc. Sin embargo, siempre ha existido una tendencia generalizada a usar sistemas de unidades unificados, con el fin de facilitar la comunicación y el trabajo conjunto de técnicos, ingenieros y científicos de diferentes nacionalidades. Los sistemas de unidades más utilizados en física son El sistema segecimal, conocido como CGS El sistema anglosajón Y el sistema internacional, conocido como SI El sistema segecimal Debe su nombre a las iniciales de las unidades asignadas a las magnitudes fundamentales Centímetro, con su símbolo CM, para la longitud Gramo, con su símbolo G, para la masa Segundo, con su símbolo S, para el tiempo En el sistema CGS, algunas magnitudes derivadas y sus unidades son Para la superficie, la unidad es el centímetro cuadrado Para el volumen, la unidad es el centímetro cúbico Para la velocidad, la unidad es centímetro sobre segundo Para la fuerza, la unidad es gramo por centímetro sobre segundo cuadrado Que se llama DINA Y para el trabajo o la energía, la unidad es gramo por centímetro cuadrado sobre segundo cuadrado Esta unidad se conoce con el nombre de Ergio El sistema anglosajón También se conoce como sistema inglés o sistema imperial Y se utiliza en Estados Unidos, Inglaterra y otros territorios de influencia anglosajona En este sistema se utiliza El pie, con su símbolo FT, para la longitud Slug, para la masa Segundo, con su símbolo S, para el tiempo Algunas unidades de longitud del sistema anglosajón Y sus equivalencias son Una pulgada, su símbolo es IN Que equivale a 2.54 centímetros Un pie, como decíamos, su símbolo es FT Que equivale a 12 pulgadas Y a su vez, equivale a 30.48 centímetros Una yarda, cuyo símbolo es YD Que equivale a 3 pies Y a su vez, equivale a 36 pulgadas Y esto es igual a 91.44 centímetros Una milla terrestre, su símbolo es MI Que equivale a 1.760 yardas Y a su vez, es igual a 1.609 metros En el sistema anglosajón, algunas magnitudes derivadas y sus unidades son Para la superficie, la unidad es el pie cuadrado Para el volumen, la unidad es el pie cúbico Para la velocidad, la unidad es pie sobre segundo Para la fuerza, la unidad es Slug por pie sobre segundo cuadrado Esta unidad se conoce como libra fuerza Y su símbolo es LBF Para la presión, la unidad es libra fuerza sobre pulgada cuadrada Esta unidad se conoce como PSI El sistema internacional, conocido como SI Es el sistema de unidades más utilizado en el mundo Y fue adoptado por la decimoprimera conferencia general de pesos y medidas Que tuvo lugar en París en 1960 Las unidades en el sistema internacional para las siete magnitudes fundamentales de la física son Para la longitud, la unidad es el metro Para la masa, es el kilogramo Para el tiempo, es el segundo Para la intensidad de corriente eléctrica, es el amper o amperio Para la temperatura, es el kelvin Para la intensidad luminosa, es la candela Y para la cantidad de sustancia, es el mol Entre paréntesis, podemos apreciar el símbolo de cada unidad Como se pudo observar, en el sistema internacional La unidad para la longitud, es el metro La unidad para la masa, es el kilogramo Y la unidad para el tiempo, es el segundo Por ello, el sistema internacional se conocía con el nombre de sistema MKS En el sistema internacional, algunas magnitudes derivadas y sus unidades son Para la fuerza, la unidad es el kilogramo por metro sobre segundo cuadrado Esta unidad se conoce como newton Para el trabajo o energía, la unidad es newton por metro Unidad que se conoce como joule Para la presión, la unidad es newton sobre metro cuadrado Unidad que se conoce como pascal Para la potencia, la unidad es joule sobre segundo Unidad que se conoce como watt o vatio Y para la carga eléctrica, la unidad es amperio por segundo Unidad que se conoce como coulomb o coulombio Estas son entonces las unidades que más se utilizan en el estudio de la física Algunas recomendaciones Al resolver problemas de física, es muy importante revisar Que la información que se tiene sea compatible Es decir, que todas las magnitudes conocidas Estén expresadas en un mismo sistema de unidades Para lograr esto, es indispensable realizar lo que se conoce como conversión de unidades Un proceso que debe ejecutarse con mucha destreza Para tener éxito en el correcto planteamiento y desarrollo de los problemas de física También es muy importante recordar que Al terminar un problema Deben escribirse las unidades correspondientes a la magnitud que se ha encontrado Para que ésta tenga un verdadero sentido físico ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.